Me quedo callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me voy por vencido No me detengo, pase lo que pase, seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido ¡Qué noche! ¡Ay, las lágrimas ahí! El viejo ¿Es tu viejo? No, la mirada, el orgullo de tu papá Mientras cantabas Que, pero no, no, no hace falta agregar nada Eso es orgullo de padre Grosso Siempre talento para ganar Llevamos lejos, sí, sí Buenas noches, Tigre Buenas noches, Universos Paralelos Zonas aledañas Circunvalaciones Querido Robert Buenas noches Buenas noches Tenés todo Tenés todo lo que hay que tener para decir Doy un salto al vacío Y me largo a hacer eso que estoy haciendo Te lo diría Patricia seguramente Lo único que te quiero marcar Me encantó todo Tenés una voz Tenés la expresión Tenés el acting Tenés el cuerpo Lo único que hay que tener cuidado Es con la gimnasia de cantar Cuando uno va a pegar un salto de 3 metros Tenés que tener los músculos preparados El primer salto que hiciste agudo Las cuerdas se tensaron como un poquito Y eso nosotros lo sentimos Y nos duele Tratá de practicar alguna de las técnicas Que hay a disposición O en la escuela de Valeria O a veces nosotros hablamos De la técnica de apuntar De apuntar la nota antes de largarla Apuntarla en algún lado Como para decir Voy ahí Y no voy ahí Voy ahí Y estoy estirando las cuerdas Porque a nosotros la carrera Queremos que nos dure toda la vida Entonces tratamos de cuidar mucho Nuestras cuerdas vocales Tenés todo para que lo que estás haciendo Te dure para toda la vida Te felicito ¿Puedo decir algo? Robert, querido Sí Impresionante Impresionante artista Quiero decirte que para mí No es técnica Me parece que es precalentamiento Vocalización Antes de salir escena Porque tenés voz de sobra Y tenés una calidad De intérprete De interpretación fantástica Así que nada Díganle a los chicos que están atrás Que vocalicen Ahora que te vas para allá Decíles eso Están escuchando ahí atrás Seguramente Es nada más que eso Todo lo que usted dice Se escucha Muy jugada la nota Impresionante artista Sabes que yo soy productor de discos Y estuve buscando Una persona que cantara como vos Y en el supermercado no había Y estaba acá En el Tigre Un capo Muchas gracias Se lleva cuatro piropasos Del jurado Y se mete en la final Sí, Ale Una cosita Un día a mí me gustaría Que o Patricia O Valeria Le cuenten al público Cómo se calienta la garganta Porque a veces uno Tira esa idea Caliente la garganta Caliente la garganta Y quizás Hay que conocer Una técnica Sí, de verdad Muy bien Para los que estudian canto Se trata de vocalizar De templar las cuerdas Antes de salir a cantar Esto es un músculo ¿Cómo sería? ¿Cómo? Empezá con una M chiquitita Claro, empezar de a poquito Con poco volumen Que te piquen los labios Menos volumen Que te piquen Y muy poquito volumen Mantener la nota Que no caiga la afinación Mantener la nota Con aire Eso es el respirar bien Dale Mariano Vamos Mariano A mí me hace bien Para salir a conducir A Mariano Yo le enseñó Un ejercicio a Mariano A mí me enseñó uno Que es así Mirá Eso Sí, pero yo eso Con una cámara Enfocándome No lo hago La técnica de la boca Muy conocida La técnica de la boca Después está la otra Que hacen ustedes ¿Cómo es? ¿Cuál? Esas cosas Tenés que dejar Los labios flojos Que los labios vibren También con la nota Que estás largando Y eso te Hay muchos ejercicios No podemos darlos todos ahora La otra es Es apuntar Del canto Cuando estás por tirar Vas de abajo Siempre lo digo Que cuando uno lo miraba a Gardel El tipo apuntaba con los ojos Y cantaba así No me sale Con todo el respeto Y la admiración Pero hay una forma De ir levantando Levantando la nota Porque vos sabés Que en esta canción Que vos vas a cantar Hay un momento Que vas a cantar muy alto Entonces la vas llevando De a poquito Detrás del escenario Hacete algo a capela Ahora que estás Con la voz pendiente Una cosa más Una cosa más Nada más que esto Cuando la nota es muy aguda Y vos venís cantando Al palo allá arriba Endurecé La pared Del diafragma Endurecélo Para que la nota Salga y fluya Y que se quede afinada Y ahí arriba No se rompa Pobre chico No va a querer cantar nunca No va a querer cantar Va a seguir Si no nos dé bola Yo para terminar Voy a decir esto Me parece que redondea todo Para lo que Lo que pasa Que la mayoría De los participantes Quieren ser famosos Y no se dan cuenta Que estudiar canto Es realmente Una de las cosas Más tediosas Que haya conocido Pero es lo más importante Estén hiperventiladas Es una cosa muy complicada Pero de todas maneras Es necesaria Si el cantante Quiere sobrevivir Bien Muy bien Muy bien Te dijeron de todo Bueno pero todo esto Porque canta fenómenos El libro completo Pero pará Una capelín Una capelita Una capelín Ah muy bien Una capelín Ángel de John C.K ¿No? Si Lo que quieres Pero tú Tú Me enseñaste A enfrentarme A la realidad A la verdad La realidad La verdad Mi vida Yo Trataré De olvidarte Pero la luz De tus ojos Brilla Tú eres Un ángel Que alumbra Mi corazón Como diría El amigo John C.K Bien cantado Muchas gracias Aplauden El padre Con una sonrisa Charrúa Aplauden Viní Marcial